Sí, bueno, la verdad estamos con los tiempos muy, muy acortados debido al adelantamiento de la elección provincial. Bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, esta elección, la que se realiza en Cafayate, se va a hacer el día 8 de septiembre. Entonces esto nos causó un problema, ¿por qué? Porque durante agosto tenemos que resolver la situación de todas las instituciones de Tartagal, más la departamental que tenemos nosotros. Gracias a Dios, venimos muy bien con todos los delegados, con la comisión de delegados formada acá en coordinación. ¿Cuándo sería la elección de la reina de acá de Tartagal? Bueno, la elección, le comento así, la última elección prácticamente es el sábado 26 y posiblemente 27 también. Entonces tenemos un solo fin de semana antes de la provincial. Nosotros tenemos la departamental, va a ser el día sábado 2 en Tartagal. O sea que el miércoles 30, no nos queda otra solución, es la elección municipal, que bueno, ya confirmaremos el lugar donde va a ser, que eso bueno, lo estamos viendo, así que ya esta semana, si Dios quiere, definimos. Así va a ser el lunes 28, sesión de fotos con todas las candidatas. El martes 29 es el paseo de todas las candidatas, en las carrozas, camionetas ornamentadas y todo eso que los chicos con tantas ganas preparan. Y después el miércoles ya tenemos la elección municipal preparados, con todos ya para la departamental, que va a ser el día sábado 2, que también eso lo vamos a definir en estos días. ¿No concuerda con los festejos de la semana del docente? No, 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 ya se... en reunión previa con el secretario de Relaciones Institucionales del municipio y los docentes ya se arreglaron las fechas, así que dentro de todo no hay coincidencia. ¿Por qué? Porque bueno, debido a que se adelantó todo, tenemos en cuenta que la municipal la tenemos todavía en agosto y el año pasado prácticamente ya la teníamos en septiembre y la departamental un poco más por ahí sí coincide, pero ahora no, en ese sentido no. Tenemos una buena organización, así que continuamos con las elecciones todo este tiempo de los chicos. Bien, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, por último, este viernes tenemos la elección de los chicos de la escuela de comercio, que posiblemente también la realicen en Plaza San Martín. En este caso, la verdad, el municipio está apoyando de una manera impresionante a los chicos. Bueno, debido al tema de los gastos y todo eso, bueno, siempre presente y ellos están saliendo adelante con sus elecciones. Después, el día sábado, teóricamente, el Colegio Jesús Reyes, si pueden solucionar sus pequeños problemas que tienen. Y el día domingo, como sabemos que el lunes es feriado, los chicos de Liem están realizando la elección en su institución. Bien, hasta ahora todas las elecciones se han realizado en forma tranquila y pacífica. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, ya pasó la elección de los chicos del Colegio San Martín. La señorita Malena Arias fue coronada reina. Los chicos del Colegio Luis María Preti, que bueno, trajeron su elección de allá de Roberto Romero, la trajeron acá a Plaza San Martín. Y la verdad, un evento muy lindo, muy lindo. Y la señorita Ruth Luna es la representante del Colegio Luis María Preti. Se está respetando el tiempo de la policía, están terminando en tiempo de forma. Bueno, y agradecemos también a las casas que están ubicadas al frente, como el hotel, después al señor Pablo Saca, que ceden sus instalaciones para que los chicos puedan cambiar y preparar a sus reinas. La verdad, eso es muy importante. Yo creo que sin el apoyo de esta gente, es difícil que ellos puedan realizar. Así que, como les decía, este municipio es muy comprometido en este sentido. Y gracias a Dios, vamos bien.